En materia política de inmediato, porque Cambio Democrático realizó una conferencia de prensa este lunes para anunciar la intención como colectivo de que el presidente de dicho partido, Ricardo Martinelli, se reelija al frente de la directiva. Bienvenido a Nexnoticias, Alberto Cuencas, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias ante todo por la oportunidad y además me permites enviarle un mensaje de felicitación al Distrito Capital por el 498 aniversario de Fundación de Panamá la Vieja y hoy siempre tenemos doble festividad, el 114 aniversario de lo que es el inicio de operaciones del Canal de Panamá. Del Canal de Panamá. Sí, ante todo, Acción CD, en conferencia de prensa en el día de ayer, estableció su forma inquebrantable de iniciar un proceso de establecer a Ricardo Martinelli Berrocarla como presidente de nuestro partido. Tenemos que recordar que actualmente él es el presidente. La primera fase que se va a dar el 15 de octubre, donde se van a estar escogiendo nuevas autoridades en cuanto al tema de las juntas de corregimiento y los convencionales, el 30, aproximadamente el 30 al 31 de enero, a más tardar, se debe haber escogido la nueva junta directiva que va a estar encabezando el partido por los próximos cinco años. Y nosotros hemos establecido inicialmente nuestro deseo de que sea Ricardo Martinelli que encabece nuevamente esta junta directiva. ¿Por qué? Porque nosotros tememos que pueda pasar lo que ha pasado en el partido PRD, en la cual, ya de manera pública y notoria, el hecho de que el secretario general fue escogido con ayuda del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y eso ha creado ahora una incertidumbre en el partido revolucionario democrático. A ver, para hacerlo más claro, ¿tendrían sospechas ustedes de alguna injerencia del Ejecutivo también en cambio democrático? Por supuesto, por supuesto. ¿Con algunas figuras? ¿Con algunas figuras que...? ¿Puede mencionarlas usted? No creo que es un tema que debemos de manejar de una forma mucho más prudente, por efecto de que lo que queremos es que Cambio Democrático siga ese caminar de esperanza para el pueblo. Porque al final el debate no puede centrarse solamente en lo que piensa el cambio democrático, sino en lo que está pensando el pueblo allá afuera. Todo este tema del transporte, cómo está la inseguridad. La inseguridad que Dios mío nos tiene... Es la principal preocupación del panamino. Es la principal preocupación. El tema de educación, que hemos visto cómo los educadores han tenido que hacer unas huelgas por unas escuelas que desafortunadamente están en condiciones difíciles, los caminos para llegar. Hay tantas cosas, tantos temas pendientes. Ahora, la gente se preguntará, ¿es posible que Ricardo Martinelli estando detenido en Miami, esperando un posible proceso de extradición y bajo una investigación, puede reelegirse dentro de Cambio Democrático? Sí, correcto. Porque es importante establecer que jurídicamente no hay ningún tema que impida a Ricardo Martinelli postularse. Él puede hacerlo por vía de un representante legal en la cual él firmó una nota y lo presenta el día de la convención. Porque entonces la elección responde a los estatutos internos. Así es, es un tema totalmente interno de Cambio Democrático. Y a su vez, eso nos garantizaría a nosotros como Cambio Democrático un proceso fuerte en busca de lo que es el gobierno en el 2019, porque no hay duda, Ricardo Martinelli Berrocar es el líder absoluto del Cambio Democrático y además, en las recientes encuestas, nuevamente lo ponen como el líder de la oposición. Entonces, un cambio democrático. Si Ricardo Martinelli al frente, consideramos que sería un suicidio político. ¿Temen ustedes a las consecuencias de lo que pueda ocurrir el 23 de agosto cuando se retome esta audiencia de extradición al expresidente Ricardo Martinelli? No, creo que nosotros estamos bastante conscientes de una situación que está sucediendo y es bastante difícil jurídicamente, pero confiamos en Dios. Confiamos en Dios que la justicia norteamericana va a evaluar toda la presentación de los argumentos esbozados por los abogados de Ricardo Martinelli en Estados Unidos y además expresar y han expresado la situación difícil que está pasando la justicia panameña en la cual hasta, y ahora el nuevo ingrediente, tenemos hasta secuestrados, secuestrados a nuestro juicio. La madre, doña Silvana de Barrio, está secuestrada porque jurídicamente no se ha podido establecer ningún vínculo, pero es una forma de cómo crear las condiciones para esto, de una forma desafortunada hacer que retorne el señor Chichido Barrio. Pero, ¿cómo va a retornar Chichido Barrio? La pregunta es esa. Si tenemos una justicia que no es la primera vez que secuestra a personas, en Colón tenemos al hijo del alcalde del distrito de Colón, Damaso García, secuestrado hace dos años por un proceso que no avanza, que está estancado, o sea, precisamente para crear las condiciones para ver cómo se amedrenta el padre Damaso García. ¿Tienen previsto una marcha para mañana? Sí, correcto. El día de mañana a las 5 de la tarde en el edificio Avesa vamos a estar precisamente haciendo un piqueteo para recordarle a todos estos fiscales que verdaderamente lo que nosotros estamos en cambio democrático persiguiendo es la justicia. ¿Verdad? ¿La justicia qué busca? La verdad. Y eso es lo que nosotros verdaderamente estamos exigiéndole a todo el sistema, porque hay que observar algo y con detenimiento. Todo lo que se está dando, algunas personas de cambio democrático que han sido beneficiadas por algunas medidas, ¿verdad?, de carácter menos enérgicas en el órgano judicial, nuevamente han intentado abrirle procesos en las fiscalías, porque el Ministerio Público lo que busca es buscar otra forma de perseguir a estas personas que ya han sido beneficiadas en el órgano judicial con otra medida. Entonces, todas estas cosas, y también es importante, siempre nuestros piqueteos son importantes porque plantean la preocupación del pueblo. El pueblo panameño está pasando por un mal momento. El pueblo panameño necesita que se establezca una condición de educación, de salud, de vivienda. Y son problemas que, bueno, dirán, sí, siempre han estado, pero es que necesitamos que cada gobierno aporte algo. Cada gobierno tiene que tener un momento determinado, un punto de avance para el país. Abogado Alberto Cuentas, gracias por estar con nosotros esta mañana en Next Noticias.